Ya es Navidad y estamos en el Mercado de San Miguel y queremos saber qué le va a pedir la gente este año a Papá Noel. Uy, unos zapatos monísimos que vi el otro día. Salud y no hay amor. Un piso. Un ordenador portátil. Un salón por acá. Yo a mamá le voy a pedir unas zapatillas de casa. ¿Qué? Un niño, un nieto. Si es que nunca va a ir a mi casa, si es que yo creo que no sabe dónde vivo. Pero bueno, le pediría que decorara mi casa. Porque la verdad es que la temanera de cajas, un desigual, una cama para donde dormí y así no puedo invitarme a mi casa. Así es que no sé, a veces te desempota. ¿Está usted seguro que había concertado una cita, señor Klaus? Por supuesto. ¿Quién se cree que soy, señorita? Llevo dos mil navidades de estudiante. Señor Klaus, por favor, pase por aquí. ¡No, no, no! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Esta Navidad tu sueño será realidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho, 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 ho!